Los problemas respiratorios se pueden solucionar de distintas formas. Muchos de los problemas respiratorios pueden ser tratados de forma médica o bien de forma quirúrgica, dependiendo del origen de estos problemas. Problemas puntuales o estacionales, como pueden ser las alergias, requieren de un tratamiento médico, pero en ocasiones, dependiendo del tipo de tratamiento o la duración de estos o el efecto de estos, requiere algo más agresivo, como puede ser la cirugía. El aumentar el calibre de paso por las fosas nasales, bien expensas de las malformaciones del tabique nasal o del tamaño de los cornetes o de otras patologías dentro de la nariz, requieren una solución quirúrgica para poder respirar mejor. Es muy importante destacar la afectación secundaria de otros órganos, como por ejemplo las vías respiratorias inferiores, problemas cardíacos, trastornos del sueño, que alteran la calidad de vida del paciente y generan patologías secundarias.